Este viernes, el presidente de Valle de Chalco, Armando García Méndez, se comprometió a crear espacios para los artistas durante una gira de actividades por el municipio. Biblioteca Juan Rulfo de la colonia Jico I. Hay un espacio que nos fue solicitado, nos está siendo solicitado, para crear la primera escuela de bellas artes en nuestro municipio. Estos espacios se crean con la finalidad de incrementar las opciones de estudio entre los vallechalquenses, buscando que las futuras generaciones tengan una mejor vida. Además, García Méndez resaltó que es necesario utilizar cubrebocas y tomar medidas sanitarias debido a la pandemia de COVID-19. Desafortunadamente está habiendo rebrotes y quiero decirles también para que tengan cuidado, no que se espante, pero que tengan mucho cuidado, viene más agresivo, viene más agresivo, se propaga más fácilmente y es muy, muy agresivo a nivel de salud. Entonces tengamos mucho cuidado, no ha terminado todavía la pandemia. Por último, el edil de Valle de Chalco reafirmó su compromiso de continuar impulsando el bienestar y el desarrollo en todo el territorio municipal. Reportó para Canal 6, Saqueo Bautista.